Bueno, un grupo de vecinos de Cruz Alta que, bueno, estuvieron el último lunes en la manifestación aquí. Bueno, cuéntenos cómo vivieron ustedes el último lunes aquí en frente al municipio. Bueno, nos enteramos que, o sea, que había disturbios, que estaban haciendo destrozos aquí en la municipalidad y como ciudadanos del pueblo salimos a ver qué pasaba y a tratar de evitar, de defender, ante la ausencia total de la policía que había sido, después nos comunicó el señor Intendente, que había sido notificada de que los incidentes se sabían, se tenía conocimiento de qué iban a pasar y había un pedido expreso de que realmente tome las medidas necesarias para evitar lo que pasó. En algunos testimonios que juntamos o reclamamos por Cadena 3 nos decían que el pueblo, la gente Cruz Alta fue la que salió a defender, digamos, al gobierno municipal. Sí, exactamente, todos vecinos comunes, porque esto no es solamente un reclamo salarial ni es que se despidió a nadie. O sea, por detrás viene más pesada la cosa y es algo, o sea, no liberan los... O sea, el que junta la basura no libera a la policía. O sea, que esto no es algo que es cosa de 30 empleados. O sea, y el pueblo medianamente lo sabe. Acá venimos de 15 años de tener el peor pueblo de toda la redonda. O sea, que deberíamos tener el mejor por la situación que tenemos un ministro en Córdoba, el hermano intendente, no tenemos parque municipal, todo el desastre en las calles, no hubo pavimentación, prácticamente no hubo obra. O sea, un desastre de 15 años. Y un desastre también con respecto a los números, según lo que comentó el intendente, que hizo declaraciones que están haciendo una auditoría porque hay 9 millones y medio de deuda. Entonces, hay mucha presión para que esto explote, para que el intendente explote, para que las cosas no salgan a la luz. O sea, que no es todo un reclamo salarial, eso es la excusa. Y los destrozos, y los que hicieron los destrozos no son los culpables, son los últimos orejones del tarro, los que lo hicieron físicamente, pero no ideológicamente. Ahora, ¿cómo hicieron los vecinos aquí para que esto no pasara a mayores? Que, bueno, por el testimonio que recabamos, fueron los vecinos mismos los que llegaron hasta el municipio cuando se enteraron de la protesta. Y no, solo empezamos a ver que con las bombas que tiraban, empezamos a salir y ver que estaban destrozando realmente la municipalidad. Entonces, nos autoconvocamos y solos, a medida que iba pasando la gente, se empezó a amontonar. Pero es algo, que es un reclamo que no existe porque realmente no hay un telegrama de despido, no hay nada. O sea, era solamente que la ley orgánica municipal dice, según los comentarios, que tiene que estar por decreto cada empleado y no lo tenían. Entonces, le dijeron, el lunes ustedes se retiran de sus puestos hasta que regularicemos. Lo sacamos por decreto y el lunes continúan trabajando sin ningún descuento de sueldo, nada de eso. Entonces, habían arreglado con el gremio anterior, según lo que dicen, el intendente ya había arreglado el aumento, le dio aumento, tienen los pagos al día, según también los otros empleados que están cobrando por cajero automático. O sea, no hay sustento de esto, esto es algo creado. Por eso el pueblo realmente está conmocionado y ver que viene gente indignada, realmente que viene gente de afuera a romper, porque si hubiera un reclamo justo, nadie se mete. Cuando estuvo el otro intendente que estuvo la carpa blanca, nadie se metió, estuvo un mes y nadie se metió. Pero acá al ver que viene gente de afuera con amenaza, amenazante, golpeando, con bomba, o sea, el pueblo reacciona. Y si mandan más, el pueblo reacciona más. Y todo esto lo que hace es realmente favorecer o reforzar a este nuevo intendente que realmente está queriendo hacer las cosas bien. Es el pensamiento de todos los ciudadanos. Si ustedes lo quieren comprobar en cualquier esquina, párense que van a sentir lo mismo. ¿Para tu profesión? Yo soy transportista. ¿La tuya? Industrial. Claro, pero ¿tienen algo que ver con el municipio? ¿Ustedes son...? No, no, realmente no, nada que ver, pero yo siempre participé, estuve, o sea, yo soy cruzalteño y voy por Cruz Alta, independientemente de quién esté, inclusive muchas veces viajé a reuniones con el intendente anterior, estuve en acuerdo, en desacuerdo, tuve enfrentamientos cuando fue el tema de que querían apropiarse del gas, una cosa que andaba bien. O sea, pueden identificarme como que tuve un poco de enfrentamiento. Públicamente en una reunión de consejo dijo, no sos más mi amigo, o sea, que éramos amigos antes, fue mi contador durante años de la empresa. Me abandonó él, si no hoy seguiría haciéndolo. Pero no pasa ni por partido político ni por nada, es Cruz Alta. O sea, yo voy a defender Cruz Alta y lo que sea bueno para Cruz Alta. Ahora háganse esta pregunta, todos los oficialismos del país han ganado las elecciones porque hay una bonanza económica. Acá en Cruz Alta el oficialismo perdió. Pregúntense por qué o salgan a verlo.